Hoy quiero compartir contigo cosas que a las mujeres nos gustan de los hombres y que ellos muchas veces ni se dan cuenta. La primera es sobre la forma de vestir. El típico jersey azul marino con la camiseta blanca por abajo, así como que me lo he puesto, así de manera casual, con vaqueros y zapatillas, esto nos suele gustar. Lo segundo, cuando te pedimos ayuda y nos la prestas, pues para bajar un armario o para resolver algo de informática, te pedimos ayuda y si estás ahí ayudándonos, subes puntos de manera increíble. Y lo tercero, cuando recibimos un mensaje de esa persona que nos gusta o que a lo mejor a él le gustas, pero que está mostrando interés y entonces te pregunta, oye, ¿qué tal aquello que me contaste? o ¿qué tal la semana? y demás. En ese momento se crea un halo de confianza que las mujeres hacen que nos relajemos y entonces nos abramos. Estamos en una zona de seguridad que a las mujeres nos cuesta bastante por todo lo que hemos vivido en todos estos siglos. Así que si quieres empezar a gustar más a una mujer, haz alguna de estas cosas. Bueno, mujeres, os leo en comentarios decir si es verdad, si no o qué cosas os gustan a vosotras. ¿Vale? A ver si he aceptado. Oye, tal vez me he equivocado, ¿eh? Totalmente. Bueno, si quieres saber más tips y trucos sobre cómo relacionarte mejor contigo y con los demás, he preparado una semana totalmente gratuita donde voy a compartir contigo los secretos para atraer a gente positiva, que aporte valor e interesante para que te dé más alegría en tu vida. ¿Te vienes? Coge tu plaza aquí en el link y díselo a todos tus amigos. Así estaréis todos en la misma sintonía. ¡Mucho!